Y en este caso el Ministerio de Cultura y Deportes analiza imponer sanciones a los arqueólogos estadounidenses que revelaron fuera de Guatemala información obtenida del sitio arqueológico de Sultú. Las sanciones que podrían recibir los arqueólogos estadounidenses que descubrieron el nuevo calendario maya en Petén aún se analizan. Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes consideran que no se respetaron los protocolos que están establecidos en este tipo de acontecimientos. El Ministerio tiene establecido convenios específicos y esos convenios se especifican hasta donde está la libertad de que ellos puedan dar a conocer los resultados de sus investigaciones porque en parte nosotros procuramos que ellos den a conocer los resultados de las investigaciones pero cuando no es coordinado con el Ministerio entonces proceden algunas sanciones. Es cancelarles la licencia de investigación particularmente pero como le digo eso depende del resultado del análisis jurídico que está en proceso y del mismo concepto de arqueólogos que ellos tienen. El hallazgo de los arqueólogos revela que existen más de 7000 años en el calendario maya contradiciendo a quienes aducen que el mundo finaliza el 21 de diciembre de 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!